Nos encontramos con el joven Jorge Alexander Prado Farfán, natural de Chilucana, de 24 años. Estamos viendo acá que tienes una denuncia que estás presentando en contra del señor Kuroki Palacio debido a una discriminación, según lo manifiestas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, así es. Con respecto a esta denuncia que acabo de efectuar en la cometería, y luego estoy desarrollando al jurado mixto, porque vamos a plantear la denuncia formal por el problema que ha ocurrido entre días sábados y domingos, por un problema de que no me fue ingresada a la piscina, especialmente a mí. Y como ya saben, yo soy el presidente del movimiento Shakira, sin embargo, hubo un delito de discriminación. Yo creo que para mí, como persona, como ser humano, fue lo peor que pudo haber pasado en estos dos días al verme que no negado el ingreso a la piscina o a un centro de recreación, porque yo creo que todos los seres humanos y sin opciones sexuales, que por más distintas que sean, no puede haber hecho esto del señor, por más dueño que sea, aparte que es un lugar público, ¿no? Entonces, por eso de que nosotros, especialmente yo, el que habla, va a formular la denuncia en ese momento del juzgado mixto, porque no es justo, no es justo en que una persona como el señor Alfredo Kuroki nos trate de la manera en la cual quiere pisar o barrer el suelo por nosotros. Todos los seres humanos tenemos derecho a cualquier espacio de la vida y no creo que esa sea la excepción, ¿no? ¿Y qué les manifestó el señor Kuroki cuando ustedes pretendían entrar a su establecimiento? ¿Cuál fue el por qué no los dejó entrar? ¿Qué les dijo? Bueno, cuando yo hablé con el señor Kuroki el día sábado, el señor Alfredo me dijo que no podía ingresar a la piscina porque había muchas personas y él no podía perder 20 personas que estaban dentro porque yo iba a ingresar. O sea, me dio a entender que si yo ingresaba la gente se iba a salir. O más aún cuando me dijo de que como si yo tuviera una enfermedad donde yo podía contagiar por el simple hecho de yo bañarme en la piscina, ¿no? O sea, fueron tantas cosas que el señor me dijo y de que quizás pueda tener yo sexo dentro del agua. Cuando para tener sexo, como les lo dije en su ocasión, para tener sexo lo puedo tener en un lugar como es un hotel. Tantos lugares que no voy a hacer algo que está a la vista de tanta gente. Entonces, ¿qué se encuentran? El problema que tuvo el señor, lo que me dijo, y realmente yo me sentí muy mal como ser humano, ¿no? Eso fue lo que el señor me lo comentó hasta lo último y no me dejó ingresar. ¿Y ahora qué acciones, aparte de la denuncia que vas a presentar al Poder Judicial, piensan tomar ustedes como tú, como Prado, como Jorge Prado, y también como asociación Shakira, no? Bueno, estamos en coordinaciones también con el movimiento de Piura y también posiblemente como vamos a tener coordinaciones con el movimiento de Lima. Vamos a atraer a las personas que nos están apoyando siempre el movimiento. Porque como personas ya tomé la decisión de denunciar al juzgado mixto, entonces pasa como asociación llamar e invocar a las demás asociaciones o movimientos de gays para que también me puedan brindar el apoyo necesario para seguir con esto hasta el final. Finalmente, el aniversario de esta asociación estaba programado para el 27. No se realizó, lo han postergado por alguna otra fecha. ¿Qué pasó? Bueno, sobre el aniversario del movimiento no puedo decir mucho porque ahorita estamos trabajando más todavía con dos amigos míos que están muy enfermos del dictado de salud y en la cual vamos a hacer, estamos haciendo actividades y guardando fondos para aquellas personas que realmente lo necesitan más y que el aniversario puede esperar un poco más, ¿no? Finalmente, ¿cuál es tu llamado a la población? ¿Qué es una reflexión para los casos de discriminación? ¿Qué puede suceder? ¿Ha sucedido contigo y de repente puede suceder con otras personas, no? Así es. No solamente conmigo ha sucedido esto. Se venía sucediendo años atrás con otras personas del mismo sexo y yo creo que ya es momento de que las personas o la gente que a veces nos discriminan y nos tratan mal ya dejen en paz a las personas de mi opción sexual. Yo creo que somos seres humanos que merecemos el respeto, más que todo, para poder ingresar a cualquier lugar, ¿no? Yo hago un llamado a la población que por favor tomen conciencia de esto, que también somos personas que queremos, que sentimos y como cualquier otra persona, ¿no? Sí, gracias.